Saúl Canelo Álvarez es uno de los deportistas mejor pagados a nivel mundial. Los ingresos del boxeador no solo generan cada vez que sube al ring, en los últimos años ha invertido en distintos negocios que le dejan una millonaria ganancia. Canelo Energy y Upper by Canelo son parte de dichas inversiones. La primera es el nombre de las gasolineras y la segunda se trata de tiendas de 24 horas. El negocio de hidrocarburos del pugilista Tapatío comenzó con algunas estaciones ubicadas en los estados de Jalisco y Nayarit. De momento tiene seis, aunque en una entrevista el Canelo señaló que su idea es abrir entre 90 y 100 de estas. En esa misma charla que le hizo Graham Bessinger en el 2017, el Canelo Álvarez explicó y dijo que su negocio favorito son los bienes raíces, detallando que sin boxear recibe una millonaria cifra generada por esas inversiones. Además el Canelo confesó que ya tenía el dinero suficiente para colgar los guantes, aunque todavía no está en sus planes.